El Bluetooth sí sirve para localizarlas. No sé si les conté, caballeros, me las robaron. Me abrieron el vidrio de la troca y se llevaron toda una caja pack out. Y entonces cuando Miwoki llegue a los 50 mil suscriptores, dices que va a ser la sierra de inmersión. Para Latinoamérica. Muchachos, ya escucharon. Lo hacemos cuando lleguemos a 15 mil para llegar a 50 mil. Uf, eso estaría excelente. Oye, sí, déjame este minuto. Apúntalo, apúntalo. ¿Qué es lo que Miwoki toma en cuenta para poder colaborar con un canal o una página de Instagram? Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Yo soy Martín Chavarría de En el Garage de Martín Cho. Soy Tony con Hollywood Dex y estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo lo relacionado a la construcción y las herramientas. Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos caballeros? Placer de verlos de nuevo. Un capítulo más. David, ¿cómo estás? Ya aquí, puesto como un calcetín, como cada viernes. Tony, ¿tú qué tal? Qué bien, igual aquí estamos despiertos, pero listos para otra plática, maestros, que nos hace falta. Oye, y también esta plática va a ser especial, como otras que hemos tenido también, claro. Pero en esta ocasión tenemos a una invitada, Seilín Escobar. Y en esta ocasión tenemos a alguien representando a una marca que nos ha apoyado mucho. Seilín, ¿cómo estás? Seilín Escobar es la gerente de marca de Milwaukee en Latinoamérica. Un gustazo tenerte el día de hoy aquí en Construyendo Hogares Podcast. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Seilín, bienvenida. Un gustazo. No, gracias. Gracias, Seilín. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me alegro que ya logró pasar. Hemos escuchado varias historias en lo personal también, pero para que todos sepan, los que nos están escuchando, existe. Aquí la tenemos en todo color, y nos va a contar mucho aquí de lo que ella hace y cómo es que hace que esta marca esté en manos de todos los que la tienen ahorita. De los profesionales. Eso, eso, eso. Claro que sí. Seilín, platícanos un poco de ti. Sí, bueno, mi nombre es Seilín Escobar, como les comentaba ya, David, soy la gerente de marca regional para Latinoamérica de Milwaukee Tool, salvadoreña de corazón, tecleña, y me mudé a Estados Unidos hace seis años, bueno, siete años. Estoy basada acá en Milwaukee, así que les decía a los chicos que estoy aprovechando el sol, porque acá no sale, no sale tanto el sol, y hay que aprovechar esa vitamina de verdad. Bueno, no sé, ¿qué más quisieran saber? ¿Cuánto llevas con Milwaukee? ¿Cuánto llevo con Milwaukee? Llevo, eh, quiero ver, no sé siquiera en toda la historia de cómo, cómo, cómo terminé. Sí, 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 ¿por qué terminas tú trabajando para Milwaukee? De hecho, me gusta parte de tu historia, porque cómo empezaste trabajando en, en Houston, me parece que me platicaste. Sí, sí, sí. ¿Cómo te inicias y cómo es que todo este rollo termina en, en una de las compañías más, eh, distinguidas de la industria? Claro que sí, una historia, una historia medio loca, de hecho, y así que, agárrense, porque está larga. Mis palomitas ya listas. Sí, bueno, yo quiero ver, me, bueno, como les estaba comentando, yo emigré a Estados Unidos con mi familia hace siete años, antes en El Salvador. Eh, yo ahí me gradué de la carrera de mercadeo, y en El Salvador es a donde, de hecho, empecé a trabajar, eh, en otra empresa que está en una, en una industria similar, como pasante, y poco a poco, eh, luego ya me quedé como en el departamento de marketing ahí, y ahí fue como que me empezó a nacer esta curiosidad un montón, pues, a por esta industria de, de, obviamente, ver a los usuarios, eh, usando las herramientas que, que, que mi empresa, eh, les proveía también entendiendo, o sea, cuál era su punto de vista, te gusta, no te gusta, por qué no te gusta, y obviamente, eh, estando ahí, o sea, literal, en el, en el, en el campo de trabajo con los usuarios. Desde ahí me empezó como un montón curiosidad, eh, curiosidad de toda esta industria. Luego, como les digo, dos mil dieciséis, eh, mi familia toma el, la decisión de emigrar a Estados Unidos, eh, como latinos, yo sé que todos los que estamos acá sabemos que cuando emigramos a un país, eh, experiencia, todo eso, o sea, hay que empezar desde cero, ¿verdad? Eh, ¿cómo? ¿Estás diciendo que no es llegar y, y, y recoger dinero por todos lados? ¿Cómo cuentan? ¿Cómo dicen mucho? Porque así nos ven, así nos ven a los. Nos sale de aquí, de aquí nos sale. Porque muchos piensan que mudarse a Estados Unidos o Canadá es a bajar dinero de los árboles y bien fácil de hacer dinero. Ok, perdón, regresemos. No, 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 para nada, para nada, obviamente, y eso fue como también un golpe de, de, obviamente, de, como realidad también, y también yo venía clara que tenía que obviamente empezar mi carrera desde cero, empecé, bueno, buscando trabajo, ¿verdad? Y así, no, no, nunca se me va, se me va a olvidar que una de las primeras entrevistas que tuve, de hecho, fue para, era para ser asistente legal en una firma de abogados, y el que me entrevistó un americano, eh, yo hablaba inglés, pero no era como, si era fluida, podía ser una conversación, pero una conversación corta. Yo me recuerdo que en esa entrevista el, el, el abogado me decía, te voy a dictar algo y tú escribilo. Y no me, o sea, yo, yo quisiera preguntarle, porque todavía mantengo relación, eh, comunicación con, con ellos. Quisiera que, 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 que me, que me diera ese papelito, porque sé que me dictó algo, y yo, ahí como pude, eh, y solo él lo vio, como que cerró los ojos, se sonrió, y me dijo como que, ok, bueno, te llamamos. Y justo ese día me llamó, eh, ya, como de, de empezar, o sea, ya, ¿verdad? Y así, yo me acuerdo que ni siquiera podía contestar el teléfono y, y preguntar como, como cuál era la razón de tu llamado. Lo decía, y, 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 o sea, hasta yo decía, yo sé que no es así, y ya, pero obviamente, eh, 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 gracias a Dios, o sea, él, sí, como que me daba feedback, y me decía como, esto se pronuncia así, pero esto se pronuncia así. Eh, entonces, empecé, obviamente, a aprender un montón de ellos, y ya como que me iba, iba fluyendo un poco más la conversación. Ok, entonces, ¿sí te dieron el trabajo ahí? Sí, me lo dieron, y era, eh, secretaria, asistente legal en esa firma de abogados. Sí, ahí, eh, ahí algo, bueno, siempre se lo voy a agradecer a ellos, eh, de hecho, eh, uno de los abogados me empezó, me dijo, como, tenés un montón de talento, pero sí, como que te falta un poco más el inglés, y así me dijo, o sea, te, te veo como un gran talento, entonces te vamos a pagar como clases de inglés, y así me dijo, si te tienes que ir antes de la hora, está bien. Entonces, me pagaron clases de inglés, eh, y bueno, unos meses, estuve ahí como nueve meses, yo ya empecé, yo dije, ok, ya puedo, ya empecé a contestar, ya sé cómo contestar llamadas, ya sé cómo, o sea, todo lo de cómo funciona sacar copias, yo sé que puedo hacer más. Y ahí empecé a buscar trabajo, y luego empecé a aplicar, y me salió un trabajo en una compañía de seguros, eh, acá en Estados Unidos, en ventas. Entonces yo decía, o sea, ahí de hecho me empezaron a pagar menos, pero yo decía, o sea, con ventas, yo sé que ahí me va a fluir la, 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 me va a fluir más el inglés, y también voy a aprender un montón, o sea, de ventas, entonces es como que, eh, sí, sí se vio como un, como un step up, como un, obviamente, subir un escalón, pero al mismo tiempo, eh, tomé como un, un corte en lo que estaba ganando, pero sabía que al final iba, pues, iba a ser bueno, ¿verdad? O sea, de así, y sí, o sea, cuando luego me daban mis cheques, yo decía, híjole, si hiciera menos. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y aparte, seguros es difícil, o sea, todos hemos necesitado seguros acá en Estados Unidos, también de repente, o sea, caro, ¿verdad? Y tener que explicarle a la persona, o sea, ¿por qué, por qué estás pagando tanto, o por qué estás pagando poquito? Y, 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 obviamente, tratar de, 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 también, o sea, ¿cómo, cómo puedo ofrecer más servicios de lo que me están pidiendo, verdad? Que, que esté conforme a sus necesidades, entonces, ahí conocí mucha gente, y así también me di cuenta que esa parte del, del, del customer service, también ayudarnos entre latinos, ¿verdad? Y así, o sea, yo sabía qué cosas podía yo hacer para que, obviamente, estuvieran dentro de las reglas para ayudarnos, y así, entonces, eh, y, y, bueno, y ahí hice buenas relaciones, igual tuve un muy buen manager, que era el de la agencia, y luego, lo mismo, o sea, llegó un momento en el que dije, ok, creo que puedo hacer más, eh, y ya empecé a buscar, o sea, trabajos otra vez, creo que ahí estuve como un año y medio, y luego fue que, eh, me contactan de, de, de TTI, que TTI, para los que no saben, es la empresa padre, eh, de Milwaukee Tool, entonces, TTI tiene un programa, eh, que ellos van y reclutan, eh, estudiantes de, como que, que se acaban de, de, de graduar de, de la escuela acá en Estados Unidos, eh, o sea, gente que ellos ven como futuros, futuros líderes de la compañía, y así, entonces, eh, yo era, obviamente, era un, fui un caso aparte, eh, porque no me estaban contratando desde, de, después de, después de college, y así, pero hice un buen trabajo en las entrevistas, algo que me llamó la atención un montón, era, obviamente, los beneficios que daban, yo le comentaba a la reclutadora, como, mi sueño es, tener una maestría de Estados Unidos, y así, me comentaba, o sea, aquí en TTI, o sea, te podemos pagar la maestría también, entonces, obviamente, eso fue una de las cosas que me encantó, entonces, bueno, para darle más contexto de esta primera, de esta primera posición, que al final sí me la quedé, en Houston, es, básicamente, tú estás en tiendas de Home Depot, eh, a lo largo del país, a veces te pueden realocar, eh, o te quedas en tu, en tu ciudad, ¿verdad? Y así, entonces, ahí, básicamente, tú tienes que, eh, vender las marcas que ven, que, que, que tiene TTI, eh, que, que, obviamente, es Milwaukee Tool, eh, Rigid, RYOBI, cada una de esas marcas, eh, ahí te enseñan, o sea, cada marca es para diferente, eh, para diferente, eh, para diferentes usuarios, cada marca tiene, eh, diferente, como, enfoque, entonces, ahí, te mencionaba, y dependiendo de los clientes que llegaban, así, también, tú tenías que posicionarlos, y, obviamente, venderles y ayudarles, y así, entonces, estabas en la tienda de con tipo, de, mande. Yo tengo una pregunta, perdón, antes de que continúes, ah, TTI es, es Tectronic Industries, ¿verdad? Ok, y TTI, como tú lo dices, es padre, aunque muchos, eh, eh, quizá muchos ya lo saben, quizá no, tiene a varias marcas, como ahorita lo mencionaste, RYOBI, RIDGID, Milwaukee, y cada una va como a diferentes segmentos. Una vez, yo le pregunté a alguien que trabaja con Milwaukee, también, este. Marca Mexican Carpenter. También, también. Perdón, Martín. Le pregunté que si entre ustedes, también, platicaban acerca de los productos, de esto, del otro, y esa persona me dijo, no, 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 al contrario, somos rivales, aunque pertenecemos como a una misma empresa, pero cada quien se va dividiendo, ¿es verdad o es mentira? No somos rivales, obviamente, al final, todos estamos bajo la misma sombría, eh, eh, los resultados que Milwaukee Tool tenga, eh, afectan las, las demás empresas también, sin embargo, eh, la estrategia que tiene cada una de las empresas es muy diferente, por ejemplo, Milwaukee Tool, bueno, todo el ejemplo, RYOBI, eh, que es una empresa que se dedica más a, obviamente, a esas personas que quieren, que les encanta hacer decoraciones. El Jovista, los DIY. El Jovista, el Jovista, el Jovista, al como una, al dueño de casa. Sí, exacto. Y, obviamente, hay gente que es, eh, igual decide usar esas para más cosas, eh, trabajo el día a día y así, sin embargo, Milwaukee. Los electricistas. Es. Milwaukee es solo industrial y punto, ¿no? Obviamente, nothing but heavy duty. Entonces, ya Milwaukee es para, sí, el top, del top, del top, del top. Y, obviamente, por eso elegí también esta marca. Eh, no, pero, ¿cómo le digo? Una de las cosas que, una de las cosas que me gusta de la gente que trabaja en Milwaukee es que no sé si todos lo seleccionan como con un mismo patrón, pero tienen un entusiasmo particular y te contagian. Y Selene, cuando la conocimos, nos identificamos luego, luego de su, su buena actitud, su, este, hablarte directamente. Mi mamá dice que tengo ángel. No, mentira. Sí, sí, sí. Y yo, yo creo que todas las personas que trabajan en Milwaukee, yo me llevé una sorpresa. Dije, wow, yo si tuviera una empresa como, o sea, grande, quisiera tener toda la gente que trabaja en Milwaukee. Tienen todo lo que se necesita. Sí, no, mil gracias. Y, sí, o sea, y lo bueno es que te van formando desde que vas empezando, o sea, en esa primera posición, ¿me entiendes? Por eso es que Chichi ahí invierte un montón en reclutar a gente. O sea, sí, mi frase tiene experiencia afuera de, que ha salido de, de, recién ha salido de la universidad para obviamente formarte como líder. Entonces, yo empecé en ese programa, de hecho, que se llama como el Leadership Development Program, que ellos, o sea, empezas como desde un nivel, desde el nivel más bajo y dependiendo obviamente que te guste, tiene diferentes ramas. O sea, si te gusta ventas, hay oportunidades en ventas, tanto Milwaukee Tool como las demás marcas. Si te gusta management, hay oportunidades para que tú puedas, o sea, ser manager de gente. Si te gusta marketing, que en mi caso me gustó, puedes hacerlo. Y así, si tienes preferencias y decir como, me gustaría mudarme a Colorado. O sea, la empresa es tan grande y abarca tantos estados en Estados Unidos que, o sea, te da la oportunidad, ¿me entiendes? Obviamente hay un montón de compañeros míos que decidieron quedarse en Houston y ellos han seguido creciendo en ese lugar. Yo decidí, yo sabía desde que empecé que quería ser la marca Milwaukee y, pues, no me importaba tanto tener que mudarme a otro estado, aunque hace mucho frío, la verdad. Qué interesante, porque sé que varias compañías ofrecen programas, ¿no? Tipo internships o así, pues, que desarrollan para liderazgo. Pero es una buena cultura, pues, que Milwaukee hace. Y siempre lo que he dicho yo, aparte de tú trabajar con una marca, ¿no? O con algún tipo de material. Si esa marca o si ese material está respaldado por gente buena, ¿no? Por gente honesta, capacitada, educada. O olvídate mucho más, mucho más gusto te da, ¿no? Trabajar con esa compañía, con esa marca. Entonces, qué bueno escuchar eso. Para agregar algo, Tony, a lo que estás diciendo. Y qué mejor que Milwaukee se dé cuenta de la importancia que tiene la gente en español aquí mismo en Estados Unidos, obviamente. Correcto. Sí. Y representa a Latinoamérica, pero igual, o sea, siento que Milwaukee también ha puesto ojos en la gente que está trabajando en Estados Unidos y saben qué gran porcentaje de la gente que trabaja en Estados Unidos habla español y es importante para la marca y para nosotros el tener a alguien detrás de esas marcas que se comunique de una manera fácil en nuestro propio idioma. Sí, totalmente. Y creo que Milwaukee Tool ahora sí lo está como haciendo como, bueno, TTI en realidad lo está haciendo como prioridad. O sea, que en estos mercados a donde la mayoría, obviamente, que vivimos ahí son latinos. O sea, que esté una persona de preferencia bilingüe para poder, obviamente, comunicarse y poderte ofrecer la mejor opción. Algo chistoso también es que igual, o sea, como les digo, TTI tiene un muy buen proceso de selección que igual, aunque sea alguien que no habla nada de inglés, o sea, esa persona por el mismo drive que tiene o por la misma motivación que tiene, o sea, como puedes comunicar. Como quiera te resuelve. Como quiera te resuelve y así, entonces eso es lo bueno. Pero bueno, para seguirles contando, luego de esa primera posición que estaba en Home Depot, un año después me promovieron al corporativo y justo, o sea, literal mi sueño, volver, o sea, mi carrera, ¿verdad? Y así, entonces, para mí obviamente eso fue un sueño y también algo que yo me había visualizado. Y empecé en Milwaukee Tool, en la parte de marca, pero para nuevos productos. Específicamente plomería y Power Utility. Entonces, igual, nunca había tocado un, no sé, una, esas herramientas para limpiar, para limpiar inodoros. Nunca había tocado una reventa para limpiar tuberías. Obviamente ni una crimpeadora. Y algo que obviamente ahí lo aprendí, o sea, me tocó estudiar un montón y también habían un montón de cosas que yo las aprendí en inglés, pero es la primera vez que he escuchado, o sea, a Crimper, o era la primera vez que escuchaba como Bushin, que es el dado que le ponen al cable stripper, el pelacables. Entonces, era de, o sea, cuando me iba a la casa, o sea, venía súper cansada porque estaba literal como tratando de traducir todo en la mente y así. Luego, el siguiente año me promovieron a asistente de marca, siempre viendo los mismos productos, pero ya un poquito más de responsabilidad. Y fue el año pasado que se me presentó esta oportunidad de ver marca para Latinoamérica, siempre basada en Milwaukee Tool. Tengo un equipo en el Corporativo de México y nosotros vemos obviamente toda la marca desde México hasta, bueno, Centroamérica, Caribe, Sudamérica. Entonces, ahí lo logré, chicos, lo logré. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y todavía lo que te falta, Céline. Todavía lo que te falta. Pero vas por un muy buen camino. Me pagaron por mi maestría también. Así que me gradué de mi maestría y me lo pagó la empresa también. ¡Felicidades! Sí, así que ahí, por mi capacidad y el sacrificio. Ya también están dando ganas de aplicar. Sí, hoy están contratando. Yo te refiero, Martín. Yo ahorita voy saliendo del colegio de la vida. Oye, hablemos un poco más de cómo hace Milwaukee para reclutar a estos jóvenes que se están graduando de high school. Ellos tienen que aplicar. Hay un programa. ¿Cómo las personas que están a punto de graduarse de high school pudieran comunicarse con esta empresa? O quizás yo conozca a alguien que pudiera recomendar. ¿Cómo hace Milwaukee? ¿Cómo hacen las personas para entrar a ese programa? Sí, claro. Nada más para corregir, es personas que han salido como de la universidad. Más que todo, si quieres empezar obviamente en ese programa de líderes que tienen que es como un programa como de rápido crecimiento. TTI va mucho a eventos de universidades. O sea, cuando hacen como career fairs, va TTI. Y obviamente ahí empiezan a hablarte un poco más de la empresa. Empiezan a contarte pues de los beneficios, si a ti te interesa. Y obviamente si ven que tú vas a ser como compatible con la empresa también. Agenda en una entrevista. También eso muchas veces ponen en LinkedIn las posiciones que están abiertas. Y también en la página web TTI Recruiting. Ahí también tú puedes ver las posiciones que están abiertas también para TTI. Obviamente siempre se prefiere empezar desde el primer puesto, que es ser representante de ventas. Y bueno, te da beneficios. O sea, yo andaba manejando un Ford F-150 y ahí se me generaba la cabecita chiquita, pero ahí andaba yo en mi pick-up rojo con el logo ahí Milwaukee. Entonces sí, un montón de eso también por referencia. O sea, si tú conoces a alguien, también puedes decir muchas veces pasaba que cuando yo estaba haciendo eventos en mi tienda de Home Depot, llegaban personas o papás y decían como mi hijo se acaba de graduar de la universidad, te puedo dar su información. Y ahí yo la mandaba a mi jefe. Sí, entonces es un montón de... O sea, networking, como ustedes saben, es clave. Entonces, pero sí, de diferentes formas, David, para responder tu pregunta. Entonces, nomás para aclarar, si me permiten. Entonces, TTI es la compañía padre que maneja todas las diferentes, incluyendo a Milwaukee, a Riovia, a Richard y algunas cuantas. Entonces, lo que sucede es que cuando vas a estas ferias de empleo que a veces suceden en las universidades, uno quizás va y dice, ah, estoy buscando la mesa roja con la marca Milwaukee para ir a aplicar. No va a suceder así. O inclusive, si crees que te vas a meter a la página de Milwaukee, quizás siempre te va a referir, ¿no? Va a haber algún link. Pero lo que está mencionándose ahí es de que puedes ir tú a la página TTI o si vas a un evento y ves la marca TTI, ellos son los que en sí manejan todos los empleados y manejan todo eso de contrataciones, ¿no? Y por ende, no es que la gente dice, no, pues va a estos eventos y dice, no, no vi a Milwaukee y por ende no apliqué. Sí, es así el detallo, ¿verdad? Y algo súper importante mencionar, o sea, ese programa está de líderes, está en México y está también en Canadá, Martín Cho, de hecho. ¡Órale! ¡Qué bien, qué bien! Sí, así que... Martín Cho, tú te ves de 22, Martín Cho, ¿eh? Tú la pasas de estudiante. Y el problema va a ser la universidad, Martín Cho. Sí, ya va a quedar malísimos ahí. Compramos el título en México. Sí. El caso es solucionado. ¿Qué estábamos hablando la vez pasada, Martín Cho? ¿De cómo nos grabamos? Ah, sí, con puro copiar, con puro copiar. De panzazo. Yo me la pasaba copiando. Yo no. Mentira, mamá, no creas eso. Entonces, ¿tienes ahorita siete años con la compañía esta? No, con... Bueno, desde que empecé TTI hasta ahora, cinco con Milwaukee, tú, voy para cuatro. Y cinco para cuatro. Bueno, desde que empecé TTI, desde que la primera posición en Home Depot, cinco, pero dedicada solo a la marca Milwaukee Tool, voy para cuatro. ¿Y en cuántas posiciones has estado dentro de esos años? Esta sería mi cuarta. Mi cuarta posición. ¿Y hay más todavía? ¿Seguimiento? Sí, eso es lo bueno de... Obviamente, las oportunidades son muy grandes. Sí, muy buenas. Trabaja duro, pero también hay buenos beneficios, buen camino para desarrollarte. Y lo bueno es que al final Milwaukee Tool ve el drive que tú tenés, ¿verdad? O sea, las ganas que tú tenés, lo demás enseña, ¿verdad? O sea, si tú me preguntabas, o sea, yo no sabía cómo usar un taladro, ¿me entiendes? O sea, mucho menos una crimpeadora o una herramienta para de plomería y así, o sea, cero. O una herramienta, o sea, un press tool. Y por ejemplo, ¿y ahora cuentas con herramientas en tu casa, en tu departamento? Sí, mira, aquí, no sé si... Ahí tengo... Ah, ahí se ve. Tengo mi radio, el taladro... ¿Por qué se ven verdes? Ah, es el sol, el sol. ¿Y cuál sería tu herramienta favorita? Mi herramienta favorita, híjole. De hecho, es mi... Se va a meter en problemas. Híjole. No, 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 de hecho, la que más me gusta y que más uso en mi casa es el M12 Fuel Impacto, el Surge. El Surge. El Surge. Sí. ¿Qué crees que yo tengo ese? Yo tengo ese, pero... La herramienta de Milwaukee que más utilizo. Y sí, ¿verdad? El Tapos. Yo uso el USP bastante, fíjate. Una de las herramientas que a mí me gusta, calelas de Bluetooth, ¿no? Lo que son las One Key. Y hace año, cuando salieron, dije, a ver, vamos a ver, porque todo era todo el show, ¿no? Que todos hablaban de ellas. Y fui, y sí las probé, y más porque nosotros cuando instalamos, usamos, olvídate, unos 15 diferentes tipos de tornillos. Y decían de que tú le puedes regular, ¿no? Tú la puedes programar el taladro y ya programado, le cambias el setting y ya presionando el gatillo, solito el taladro se regula y se ajusta al tornillo que uses. Y fíjate, por la emoción, cuando las compramos, ¿no? Nos sentamos un rato, ¿no? Y sas, sas, sas. Y empezaron a ver ahí todo. Y sí, le calamos. Y sí nos gustó, fíjate, quizás pusimos unos tres o cuatro diferentes programaciones en el taladro. Y luego, pues, como que sí, como que mucho trabajo. Y fascinado, pero ya con eso, ya con eso sí notamos la diferencia. Pero más que esa la programación, el Bluetooth sí sirve para localizarlas. No sé si les conté, caballeros, me las robaron. Me abrieron el vidrio de la troca y se llevaron toda una caja Packout repleta de taladros y baterías y cargadores. ¿Cuándo fue eso? Eso fue, todavía estaba en Los Ángeles, obvio. Estaba en Los Ángeles. Ay, gente de Los Ángeles. Un saludo a toda la gente que nos ve de Los Ángeles. Prendí porque se supone que cuando le pones la batería y se activa, es cuando te tira el ping, ¿no? La localidad con el One Key. Pues no como al tercer día, yo creo. Ping, me tiró la notificación. Aquí está. Saslegirito nos vamos. Y que nos fuimos con un colega. Y estaban como a uno de nosotros. Justo tocamos a la puerta y ahí estaban. No, te cumbres. Cuando abrieron la puerta, ¿qué dijeron? Justo. No, no, pues yo no sé. Le dije, mira, y así le enseñé en la aplicación. Aquí, aquí justo, dice, aquí está. Le dije, si no eres tú, es el vecino. Le dije, pero aquí está. Y sí, oye, sí me la dieron. Ahí la traigo. No. No me dieron toda la caja. No me dieron todas las herramientas. Creo que me dieron como tres piezas de las diez que habían ahí. La caja nunca me la regresaron. Pero, conste, para que quede en el récord, el Wonky sí funciona. Oye, Ceylin, y retomando el tema que está haciendo Tony, yo sé que Milwaukee innova bastante en sus herramientas. Milwaukee, me imagino que esas pláticas las han tenido en internas, pero ¿hay alguna propuesta como para ponerles, no nada más el Wonky, sino que un chip localizador a las herramientas para evitar un poco más el robo de herramientas? ¿O Milwaukee tiene como que, no sé, qué está haciendo Milwaukee en ese término? Sí, de hecho, Wonky cuando empezó hace muchos años, como nos estaba diciendo Tony, o sea, han ido innovando año con año. Bueno, entonces, para darte más contexto, sí, una de las cosas que estás haciendo es asegurándonos que estamos, pues, que estamos agregando como más, por decirte lo más, como accuracy, y más cabalidad en los, en a dónde ves tú, o también tratando de mejorar el radio, porque hay, de repente, o sea, no es, depende mucho la distancia de la que tú estás de la herramienta para que tú la puedas ver, pero no, como te digo, Milwaukee obviamente está innovando siempre, asegurándose de que, de que siempre estamos, pues, innovando y asegurándonos eso para prevenir los robos, porque sabemos que las, o sea, las, los trucks de trabajo son los más propensos a que se abran, y así te lo digo porque yo manejé un pickup, un Ford lleno de herramientas, y me pasó, y obviamente la parqueaba afuera de Home Depot, y pasaba un montón, o sea, pasaba bastante eso, entonces, obviamente nos dábamos cuenta por eso de One Key. Hay una historia, de hecho, súper, súper buena, que nuestro centro de servicio, no recuerdo en qué país, pero es un país de Sudamérica, lograron trackear una herramienta, lograron trackear una herramienta que a alguien se le había perdido en Estados Unidos, y lograron literal, o sea, como que la escanearon, la llevaron a un centro de servicio, en el centro de servicio vieron el número de serie, y ahí fue como que la llevaban como para, para arreglarla, ¿verdad? Porque la puedes desactivar, ¿verdad? Sí, sí, no, sí, la puedes desactivar en la aplicación. Sí, entonces, con el número de serie, vieron que esa, de hecho, le pertenecía a alguien que estaba en Estados Unidos, porque tú metes tus datos y así, entonces, literal, contactaron a, lograron como trackear al dueño, y el dueño dijo, guau, o sea, literal, esa herramienta me la robaron hace años. Pero, perdón, me perdí, ¿en dónde la encontraron? En algún lugar de Sudamérica. En un país de Sudamérica, sí. No me recuerdo si fue Ecuador o Bolivia, uno de esos dos, les debo el dato. Pero, o sea, ahí ves como el poder de eso, ¿me entiendes? Por ejemplo, en las herramientas, en las press tools, que son las herramientas que tú puedes usar para conectar tuberías. Para coples de tubería. Sí. Eso, o sea, el one key de ahí es muchísimo más avanzado. Ese, de hecho, tú, ponele que una persona, un supervisor, le da a diferentes trabajadores. Trabajadores, sí. Con esa herramienta, tú puedes ver cuántos, como cuántas, cuántos presses se hicieron o cuántos pensados se hicieron en el día. Entonces, tú puedes, tú puedes trackear la producción de tal persona. Tú puedes trackear también a dónde, a dónde está. O también si utilizaron esa herramienta para hacer side jobs. No, si se la llevaron del trabajo y estuvieron. Sí. Si la herramienta estuvo trabajando de 12 de la noche a 3 de la mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Y se puede ver eso. Se puede ver el tiempo en el que se hizo. Algo muy importante también. Y perdón, mi perro está ahí jugando. Así que si se escuchan, le quitamos la pelota. Algo súper cool es que ustedes saben, o sea, qué tan grave. Está tratando de llamarme atención. Ustedes saben qué tan, o sea, es súper grave si un, si al final una de esas herramientas, o sea, no presiona. Correctamente, ¿verdad? O sea, puede ser que haya fuga en las tuberías, o puede ser que al final, o sea, tendrás que romper pared para volver a, para solucionar ese problema. Algo bueno de One Key, que se les pone a las herramientas, a las pintadoras o PressSuit, es que te dice cuando, cuando la aplicación no llegó a su máxima presión. O cuando la aplicación no llegó a su máxima, cuando no fue como de éxito. Pero se supone, se supone que no lo zafa hasta que lo apriete bien, ¿no? Sí, pero de repente, pero siempre hay, o sea, siempre, siempre pasa, de repente, o se estaba usando un, como un fitting que no era el correcto para ese tipo de mordaza, o puede ser otro, diferentes factores. Entonces, eso es lo cool de One Key. Y para volver a tu pregunta, David, o sea, sí, Milwaukee sigue innovando, pero One Key va más allá de, obviamente, rastrear la ubicación de, de, de una herramienta, ¿verdad? Y así entonces, y como les digo, o sea, vienen más cosas cool con One Key. Y esa, todo ese, todos esos datos, ¿uno como usuario puede meterse a verlo, o es nomás lo que puede acceder por medio de Milwaukee por ustedes? No, puedes, puedes meter, de hecho, hay, hay, en este caso, y me voy a, sigo a crimpiadoras porque, o a Presto, porque es de lo que, obviamente, más he estado trabajando muy, muy de cerca. Pero ves como cuando tú terminas una construcción o una aplicación, tú tenés, o sea, llega un inspector y te dice como, hey, quiero saber que todo esto, que todo esto se hizo. Entonces, tú venís y desde One Key tú puedes imprimir ese reporte y literal, o sea, dárselo. Entonces, pues, en muchísimos de nuestros shows, nosotros, o sea, tenemos ahí una parte en la que te mostramos, o sea, cómo, cómo puedes tú bajar eso, todos esos reportes. Y lo otro cool es que esas herramientas, hay muchas herramientas que necesitan calibración. O sea, una vez tú has hecho aplicación, más de 50,000 aplicaciones, tenés que llevarla a un centro de servicios que te la recalibren. Entonces, eso te manda como una notificación de, hey, es tiempo que lleves tu herramienta, así como los carros, ¿verdad? Es tiempo que lleves tu herramienta a calibración y ya tú la llevas y ya, pues, te la dan en unos días. Así que, sí, está más allá de, 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 obviamente rastrearlo, pero, pero sí, súper cool. Y obviamente algunas herramientas necesitan algo más complejo, otras más que toda la parte de ubicación. Y así dependiendo, y voy a lo que, o sea, Milwaukee se asegura de que le está dando al usuario, a cada usuario, o sea, la herramienta que necesitan, ¿verdad? Para la aplicación correcta. Entonces, eso es lo cool de eso. ¿Y qué tan popular son las One Key? ¿Y si, si venden esas en comparación a las otras? Sí. ¿O tienes un nicho? No, por ejemplo, todas las herramientas, por ejemplo, Press Tools o First Logic, todas ellas, bueno, no todas tienen One Key. Las últimas sí se les ha puesto One Key a todas. Y siempre Milwaukee trata de sacar, o sea, dos versiones, se han visto, o sea, una con One Key y otra no con One Key. Correcto. Y es más que todo, o sea, sí, preferencia, preferencia del usuario. Creo que, de momento, ves más nicho en las que no lo tienen. Pero, bueno, quizá el One Key es más como para ya empresas un poco más grandes, donde quizá hay 10 trabajadores, y de esa manera puedes decir, no, pues tal herramienta la vamos a nombrar tal, y se la va a llevar Tony, y la segunda se la va a llevar David. Y así, nuevamente, puedes checar en algunas herramientas que tanto andan trabajando, o quizá en dónde están, y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. También, también, pero es que Apple tiene las AirTags, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman las One Key? ¿Cómo se llaman las de estas? TIC. No, no, no se llaman así. ¿Cómo se llaman? La nueva generación se llama One Key Bluetooth Device. Oh, pero antes, pero antes sí se llamaba TIC o estoy mal. No, creo que siempre fue el One Key, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la nueva generación sí se llama One Key Bluetooth Device. Casualidad que mi teléfono también es rojo, pero mira, nada más. Ah, qué caray. Entonces, yo lo que tenía el One, el TIC, lo metía, uno le puse en la troca, esas son las herramientas, ¿verdad? Mira, y luego ahí sale, te dice también Stolen, y esa nunca me la regresaron hoy. Entonces, te da la localidad. Van a aparecer en un país en Latinoamérica, Tony. El Impact Driver EC, pero también los TICs o el Bluetooth Device, tú le puedes poner en tus otras cajas, ¿no? Porque el Packout. Entonces, por ejemplo, en el Packout, yo también le puse el TIC este y me dice, ¿a dónde está esta caja Packout? Esta caja, ¿a dónde está la troca? Todo te da la localidad. Y sí funciona y el Bluetooth, el Bluetooth sí funciona. Hace poco también, como parte de One Key, obviamente, manejo de inventario de tus herramientas, sacaron unos, no sé si los vieron, unos stickers que tú básicamente podías pegar a ya sea tu escalera o tu, no sé, compresor. Tu caja de herramientas. Ya tú los escaneabas, o sea, tienen un código, como un código de barras, tú lo escaneabas desde la aplicación de One Key. Y ahí te va diciendo como qué tenés, o sea, tenés una mesa, tenés una escalera, no sé, un carrito. Entonces, sí, súper cool, como te digo. O sea, va, creo que no ha habido año que no se saca como algo nuevo de One Key o que One Key como que no, y no va en algo. Entonces, eso es lo bueno. Seilín, tú sabes si, por ejemplo, vamos a decir, Tony tiene una idea de una herramienta que él necesita para su trabajo y no existe en el mercado. Y él acerca a la marca y le dice, oye, mira, esta herramienta debería ser así, este sería su funcionamiento. Y mi walkie dice, ah, ok, sí, sí, quizá vamos a hacerla. ¿Le darían algo a Tony como? Si fuese patentado. Como, vamos a decir que quizá no la tenías patentada, que si la tuvieras patentada, pues todavía te darían más dinero, ¿no? Pero algo así como una compensación por cada herramienta que se venda o algo así, porque fue, vamos a decir, el inventor. Correcto, no, mira, aquí tienes tus. No te sabría decir eso. Porque si hay otras empresas que conozco que se hacen eso, ah, ya se me olvidó cuál es el nombre de cuándo, cuándo te dan una compensación porque tú tuviste la idea y que no existen en el mercado. Royalties, exacto. Sí. No, de hecho. El Martín está oyendo Shark Tank, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. No, es que he trabajado con otras empresas que sí tienen eso. Que quiere traer al mercado, entonces quiere asegurarse antes de que se le hable a cualquier otra marca. Antes que tire. Quiere asegurarse. Allá veo la máquina ya, la 3D Printer ya tiene un prototipo ahí imprimido. Ahí está. Sí, ya. Bueno, Tony nos platicó ya de su herramienta favor. Dime, dime, dime. ¿Qué crees que no está en el mercado? A ver, no, mentira. No, 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 no. En serio, era mi pregunta porque sí conozco otras empresas que hacen eso. Si tú tienes una idea de una herramienta nueva que no exista y pensamos que va a funcionar, te damos royalty. No sé qué sea en español, ya se me olvidó. No sabría decir si en Milwaukee Tool, obviamente hacen un trabajo muy exhaustivo de hacer como investigación antes de decir como que vamos. Creo que David, no sé si tú para Pipeline del año pasado, tú tuviste una muy buena conversación con un manager de producto. ¿Te recordás que tú andabas un lapicito con el que hice luego de Milwaukee? Sí. Llegó una de las managers de producto y tú le empezaste a decir como, hey, ¿por qué no hacen esto? Y ya te empezó a decir como, o sea, no se trata de solo hacerlo, sino que ver cómo lo podemos manejar. Y mejorar también, ¿no? Y creo que sí tuvieron una conversación larga, entonces ya te empezó como a tirar preguntas y así, o sea, de literal que todo nació porque David andaba un, no me recuerdo qué era, qué herramienta era, pero era como un lápiz. Un lápiz, el lápiz que traigo en el pantalón siempre. De hecho, de hecho, las personas. Para quebrar vidrios. No, mentira. De hecho, de hecho, de ahí sacas herramientas. De hecho, estuve platicando con las muchachas que trabajan con estileto, que también es una sombrilla. Sí, sí, sí. Y es igual la misma pregunta. Ese es el lápiz que siempre utilizas porque estaban en el show en IBS y en Providence, Rhode Island. Y esa pregunta me la hicieron dos personas diferentes de estileto y son personas que se dedican como que a research, like, ¿qué necesitamos los usuarios? ¿Y es el lápiz de astronauta ese o qué es, Bato? No, es un este, de hecho aquí traigo, es como este, pero era rojo. ¿El pica marker? Ah, el pica. No, pero el rojo es otro, el otro era el rojo. No, pero tiene algo, tenía algo más, porque yo me acuerdo que pintaba bonito, pero también tenía algo más. El sacapunta. Tiene su propio sacapuntas. Me gusta más el otro. Y ahora se ha vuelto como que la que no se separa de mí es esta. Yo siempre traigo una utility knife. Para toda la gente que nos ve en cualquier parte aquí en el podcast, es indispensable. Si te dedicas a cualquier cosa o no a la construcción, siempre una de estas es buena traerla. Para abrir una caja, cortar un lazo, alejar a la gente mala de tu vida. Yo cargo, fíjate, Milwaukee tiene la que tiene también el desarmador. Ah, sí. En la brebotella, el desarmador. Esa, si te digo que la uso 10 veces cada día, mano, es poco. Esa para todo, para todo, para todo. La hielera de Milwaukee trae el destapador incorporado. Entonces, ahí ya nos ahorran un paso. Ya no tenemos que buscar un destapador. Ahí mismo la hielera trae. Las hieleras que vienen en el correo ahorita, las que vienen ahorita en el correo. Sí, ¿no las han llegado? No. No, es que siempre me ponen la dirección mala a mí, fíjate. Siempre te ponen la de Martín. Me la mandan allá por. Yo no sé por qué a Martín le llega todo más rápido que a ti, David. Sí, sí, a Canadá les gusta. Es que tengo conexiones, por eso. Tiene conexiones directas el Martín. I know people that know people. Oye, platiquemos tantito de garantías. Tenemos un amigo que, uy, ya le falló una herramienta. Y por más que le decimos que consiga la sierra de riel. ¿Qué es eso? A ver si Say me puede explicar qué es una sierra de riel, mato. Porque aquí platicas con ustedes, nunca les entiendo. A ver de la. No, creo que David, ¿me hace el favor de explicarla bien? Ah, claro que sí. La sierra de inmersión. Era, era una, era. Fíjate que yo recibí mensajes. Yo las he explicado en inglés. Yo aprendí herramientas en inglés. En inglés. Fíjate que la sierra de riel, ahora que la recibimos, porque la conocimos en Pipeline el año pasado. Y este, mucha gente dice, oye, pero se tardó mucho Milwaukee en sacar la sierra de inmersión. Fue el último en llegar a la fiesta. Y yo digo que Milwaukee no fue el último en llegar a la fiesta. Siempre trae algo que está innovando, ¿no? Por ejemplo, trae ciertas cosas que las otras sierras que existen en el mercado no lo tienen. Entonces, yo soy de la idea de que, ok, Milwaukee, yo creo que esperó el momento exacto para lanzar. O sea, se esperó a cuando estuvieron listos y no nada más apresuró el sacar la herramienta porque ya la tenía que sacar y era la única marca que no existía. Pero con esa sierra, es una sierra circular, pero que trabaja en un riel. Y es una sierra de corte, pues, de cortes precisos. Por ejemplo, Martín. Martín utiliza mucho eso en instalaciones interiores. Yo también la utilizo para cortar piezas, paneles de 4x8. Nos agiliza bastante el trabajo. Y obviamente es mucho más segura, más precisa que una sierra convencional o una sierra circular tradicional. Fíjate, David. Y esta es en batería que Milwaukee le apuesta a la nueva tecnología que es con batería. Eliminamos el cable como las otras que existían en el mercado en el pasado. Y todavía no tengo así como que toda la experiencia completa en usarla, pero ya la estoy utilizando. Así que esperen el video por ahí. ¿No las usas mucho, David? Sí, sí las utilizo. Ahorita estamos trabajando en una construcción que es desde abajo. Entonces, utilizamos más las sierras circulares. Cuando utilizamos la sierra de riel es cuando hacemos instalaciones o estamos haciendo muebles. Entonces, ahí es cuando entra a tomar juego importante. O estamos instalando molduras finales. Esta semana la utilicé porque estamos instalando molduras exteriores y ahí se necesitan, pues ya son piezas de instalación de última, de última. Entonces, sí tienen que estar precisas. Entonces, ahí sí las estamos usando. Pero muy poco. Las utilizamos más en instalaciones de interiores. David, te quería comentar. Perdón, les quería comentar ahorita que David hizo eso de que Milwaukee tardó un poco en sacar la sierra de riel. No tardamos. Fue a tiempo. Cuando estaban. La primera vez, la primera vez que me invitaron a un evento de Milwaukee, eso fue yo creo como hace seis años, yo creo. Fue como hace seis años. Ah, no sabía. Ajá. Como cuando era NPS. Ajá, exacto. No me acuerdo de qué año fue, pero lo estoy tirando a unos cinco o seis años. Y entonces, para los que nos están viendo o escuchando, en este tipo de eventos, la primera vez que me invitaron a un evento duró, creo que dos días, dos o tres días, donde nos iban mostrando herramientas. Pero bueno, al final de esos eventos, pues llegan todos los meros, meros, por así decirlo, de Milwaukee. Y entonces, pues empiezan las preguntas y ellos nos están respondiendo lo que tengamos en preguntas. Y me acuerdo que desde ahí, varios mencionamos, oigan, y la sierra de inmersión para cuándo, o la sierra de real para cuándo y para cuándo. Pero después, cuando sacaron los pack out, después de años, creo que hay muchos, o al menos a mí como que me cayó más el 20 de, ah, ok, no se están apresurando a sacar una herramienta porque la otra empresa ya la sacó. Porque pues a veces por apresurar sale una herramienta mal y creo que la marca queda mal con los usuarios. Y ahorita Selin lo dijo, creo que la sacaron a tiempo o en el momento preciso, ¿no? Como pasó con pack out. Pack out le dio en la torre a muchísimas cajas de almacenaje de otras marcas. Pack out, ¿sigues ocupando? Pack out será tu, tu, este, a la hora de llevar y transportar herramientas, Martín, ¿es lo que utiliza siempre? Sí, fíjate que sí. Antes, antes de que tuviera pack out, estaba en los sustainers. Y quizá no todas las herramientas que venían en esas, en esas cajas eran de Festool, que era lo que más usaba en ese momento. Pero cuando sacan pack out, pues el material que es más grueso, más resistente, un poquito, bueno, al principio no había tantos modelos, pero cuando empiezan a sacar y con cajones y con todo eso. Mi experiencia, mi experiencia con pack out en el inicio fue, ok, sí se veía súper interesante, rígida y con buenas ideas, pero ya cuando lo llevas a los trabajos se experimentaba como que esa inconveniencia de sacar herramientas, o sea, de mover las tres cajas al inicio del lanzamiento de pack out para sacar herramientas desde la caja de abajo. Sí. Entonces era un proceso, ¿no? Te acostumbras, pero siempre hay, hay como que debe de haber una solución. Cuando sacaron las cajas con los, con las cajoneras, ahí, ahí cambió todo, ¿no? Ahí es a donde yo digo ahí, ahí, porque ahora hice tres stacks de cajoneras y me las llevo directamente a la instalación y es como tener mi, mi taller andando, ¿no? O sea, muevo mis pack outs y sé exactamente qué está en cada cajón. No necesito mover. Si utilizo todavía los otros, porque ahí es a donde llevo herramienta que no utilizo comúnmente, entonces es como que más grande, entonces ahí la coloco, la guardo, la transporto, llego al lugar de trabajo, la saco y no la guardo hasta que ya el final del día, asegurar todo. A ver, caballeros, ¿sabían ustedes de que pack out tiene también bolsas? Bolsas pack out, sí. Bolsas pack out. Esa a nosotros nos cayó justo lo que necesitamos, porque a veces hay herramientas que cargamos, que cargamos y no caben en las cajas. Cajitas, ¿no? Porque no son cuadradas, como la pistola a veces siempre se nos batallaba meterla a dónde. Entonces, por ejemplo, la pistola que tenemos de Milwaukee en la bolsa. Algunas que otras cositas en la bolsa. Igual, pues es la última que pones arriba, clic, clic, le pones y siempre es la primera que agarras. Pero esa siempre nos quedó muy cómoda, no más que eran difícil de encontrar, ¿no? Y aún allá en California, ibas a tiendas y casi no se encontraban. Y por ende, a veces cuando veíamos que íbamos a ferreterías que se especializaban en cierta cosa o las veníamos en venta, vámonos, ¿no? Porque siempre son buenas, pues, y difíciles. Es difícil encontrar, encontrar stock en las tiendas, Selin, de Packout, especialmente de las cajoneras. Yo creo que es como ir y encontrar un dulce cuando veo cajoneras en Home Depot. Digo, ah, ahora sí tienen y después regreso y ya no tienen. Se van rápido. Sí, también dependiendo de la zona y de qué tan grande es la tienda de Home Depot o qué tan cerca esté de como de una zona industrial. A veces hay tiendas que están como dentro de zonas residenciales, entonces no, a lo mejor no encontrar lo mismo que está en una ya más grande. Pero sí, depende un montón de eso. Pero no, Packout, creo que, y volviendo a la pregunta que me hacía, creo que Martín, yo me la hice de cuál era mi herramienta favorita. Packout, creo que es mi segunda, no porque la use tanto, sino porque me encanta, o sea, la innovación que ha tenido. O sea, y exactamente lo que tú dijiste, David, al principio, obviamente hubo un montón de, hubo frustración por el hecho de que tenía que sacar, quitar las dos primeras para llegar a la de abajo, pero algo que Milwaukee ha hecho por medio de, obviamente, investigación y escuchando al final al usuario final. O sea, que son ustedes, o sea, asegurándose cuáles son como esas frustraciones y así, y vemos, o sea, qué podemos, cómo podemos mejorarlo, ¿verdad? Y así ahora ves Packout y es inmenso, o sea, algo que a mí me encanta y así que cuando tenga en mi casa y van a ver toda la pared Packout, es toda la parte de organización de como de garage. Y así, o sea, puedes poner desde todas tus herramientas, baterías, ¿qué más? Canastitas para... Las servilletas, para los taladros, para colocar. Para mantener el papel que viste que usabas en talleres y así, para poner todo lo de jardinería, esto es increíble. Obviamente, a donde me tomo el cafecito todos los días, ¿verdad? Por ejemplo, David mencionó que tiene una torre con puras cajas con cajones. Yo también la tengo y es la que más me funciona, pero yo necesito algo así parecido para los que nos están viendo solamente eso. O sea, que sea una caja de Packout, cuatro compartimientos donde pueda entrar una caja de las chiquitas. Y, por ejemplo, en la parte de arriba pueda colocar más cajas y entonces si necesito estas... ¡Toma de foto! ¡Toma de foto! Ya no te tengo que pagar, Martíncho. Si necesito estas, entonces puedo sacar la que necesite de ese como cajón. No sé si me iría a explicar, pero he pensado en eso. Pero tú estabas construyendo algo así, ¿verdad, Martíncho? ¿Te acuerdas que hablamos hace... No, creo que el año pasado, de hecho, que tú estabas construyendo esos cajones diferentes. Pero eso fue para el taller, para que se quedaran esas cajas ahí. Pero lo que yo decía era como una caja Packout, un poco más grande, donde puedan entrar cuatro de las cajitas pequeñas. Como la medida de la grande que tiene Packout, la más grande que tienen, de esa medida o más grande todavía. ¿La extra large? No, 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 que se puedan conectar con las Packout originales, por así llamarlas. Voy a hacer un prototipo y se los voy a mandar. Necesito eso. Ahí me lo mandaste a mí. Oye, Selene, y me imagino que esta información de feedback o de información de los usuarios... ¿Milwoki tiene algún grupo de personas que mandan a los jobs a eso? ¿Cómo le hacen para adquirir toda esta información? El R&D, ¿no? ¿Cómo le hacen? Sí, no, o sea, y creo que como tú viste en Pipeline, David, es, obviamente, nosotros vamos a literar a lo más profundo de jobsites y así. El que está construyendo como cierto producto es el que va a entender más, o sea, de primera mano todo eso, toda esa investigación y así. Todo ese feedback y así. Obviamente hay procesos también que, o sea, comentarios, o sea, todos los comentarios que ustedes ponen también en redes sociales, como DMs, o sea, todos son leídos y así. Y obviamente, o sea, nos aseguramos que si hay un... como algo común o un común denominador, obviamente ahí se levanta una bandera, ¿verdad? Y así. ¿Han descubierto algo por equivocación, que iban buscando algo e innovando con algo y por un accidente descubrieron algo que ahora está en el mercado? ¿Cómo por un accidente? Sí, 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 o sea, que buscábamos una navaja, una navaja, una utility knife normal y luego incorporamos un desarmador y luego un destapador y luego... O estas cosas pasan circunstancialmente. No es por accidente, sino que la gente va poniendo con que... ¿Cuando Milwaukee True lanza productos y hemos lanzado cosas como por...? No, 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 cuando están en su departamento de... me imagino que están en su departamento de investigaciones y están como que buscando propuestas para qué herramienta sacar al mercado y en base en esa información descubren algo que no existía y que ahora lo están vendiendo. Me imagino que ha pasado. Sí, 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 sí. Sí ha pasado. Al final es como basado todo en necesidad del usuario. A veces creo que... me voy a esa conversación, o sea, es como... no tanto vemos a competidores, sino que están lanzando los competidores, sino que más que todo, o sea, qué es lo que el usuario necesita, ¿verdad? Y así. Entonces, al final, si hay alguna frustración del usuario que no está satisfecha aún, entonces obviamente ahí es a donde se acciona también. Se anunció... bueno, se hizo un concurso junto con Milwaukee y las principales... no principales, pero los muchachos que están encargados de las redes sociales. OG. Los OG de Latinoamérica, pues hicieron... hicimos un... nos unimos con Milwaukee, hicimos un concurso para Latinoamérica, donde se rifaron seis combos de taladros Milwaukee y hace un par de semanas se llevó ese sorteo y Céline fue una de las encargadas de llevar eso a cabo. una de las que... Y le comparto algo que me emocionó. Obviamente estoy súper feliz por todos los demás ganadores, pero Alejandro ahora me contó que su ganador es del Salvador, de hecho. Sí, sí, sí. Está en el Salvador, México y toda Latinoamérica, exactamente. Qué bien. Y así que felicidades a los ganadores y a los que obviamente... bueno, a los ganadores, felicidades. Cinco combos, cinco combos de la última generación. ¿Qué no fue? Muchas gracias. Seis, Martín. Ah, seis, ¿cierto? Seis, sí. Ya le está robando el premio a alguien, Martín. Alguien. Está negociando el premio. Son seis. Y eso que a él le llegaron dos. A mí me sorprendió mucho cuando la gente de Latinoamérica se vuelca por algo que yo pensé que no iba a ser tan grande. Se hizo de verdad en redes sociales junto con Milwaukee Latinoamérica. Se hizo como un trending esos comentarios y esa de la gente unirse y mandar comentarios. Hashtag solo industrial. Entonces, se me hizo bien padre que toda la gente se uniera y que nosotros, como latinoamericanos y como gente, nos uniéramos a esta causa. Y qué bueno que Milwaukee se está abriendo con la gente de Latinoamérica para meter sus productos de alta gama en Latinoamérica. Bueno, platicando con los demás de cuántos comentarios hubo en cada en cada posteo, creo que al final, creo que al final fueron si juntamos a todos como 30 mil comentarios. Wow. 30 mil comentarios. Creo que el que tuvo más fue fue Jair con ocho mil comentarios. Ocho mil ochocientos, ocho mil quinientos. Supongamos que cada quien tuvo cinco mil comentarios, así como poniéndolo. Entonces, aproximadamente treinta mil comentarios. Treinta mil. Ah, ok. Tú la misma. Sí. Sí, 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 sí. Sumándolos. No hay treinta mil seguidores, pero llegamos a treinta mil. Sí, sí, ya me entendiste el por qué no hay treinta mil suscriptores. Pero toda la gente, toda la gente que nos escuche, por favor, sigan la página de Milwaukee Latinoamérica. Cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en escribirles. Y este, para estar más actualizados en qué herramientas van a llegar a Latinoamérica. Y a ver si Celi nos puede contestar cuándo es que la sierra de inmersión de Riel va a llegar a Latinoamérica. Claro que sí, va a llegar en el, a finales de septiembre. A finales de septiembre ya va a ser disponible en Latinoamérica. O sea, tanto la sierra de inmersión como la sierra de, perdón, sí, como la, la, la sierra de Riel. Ajá. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que raro, que solo, solo me vió en la pantalla. Martín está poniendo la página oficial de Instagram. Muy tecnológico. Entonces, caballeros, lo que voy a hacer es, voy a comprarme un boleto para volar a El Salvador en septiembre y a ver si por allá me llega esa sierra de inglete. De paso te vas a las playas a comer unas pupusas en El Salvador y te regresas con tu pack out. A ver si con Loroco o sin Loroco. ¿Qué es el Loroco? Eh, con Loroco porque seguramente mi mamá va a ver este podcast. Ah, bueno, con Loroco. Ah, no te gustan las... Y si no va a descubrir que se lo quito. No, mentira. Guau, 14.3. No, pero, eh, a finales de, a finales de septiembre, eh, y perdón, eh, estaba viendo, la razón por la que saqué mi teléfono, está Alejandro, eh, el carpintero del desierto me contó que él había, eh, sí, o sea, creo que había ganado como alrededor de catorce, catorce. Mil quinientos, eh, seguidores, o sea, en súper pocos días. Sí, guau. Y mi hijo, o sea, nunca había visto como algo como tan explosivo, así que... Mi cuenta igual se movió, se movió como tres mil quinientos seguidores más, entonces está, está bien. Muchísimas gracias a toda la gente que nos siguió. Y yo creo que el unir y colaborar con, obviamente, marcas como Milwaukee, pero también entre nosotros creo que también manda un mensaje claro de que... Que le quería preguntar a Martín Cho algo. De que sí podemos, sí podemos hacer diferencia. Y este, y bueno, Milwaukee ahora ya sabe que sí. Cuenta con todo lo Latinoamérica junta. ¿Saben lo que yo tuve que hacer? Perdón, perdón. ¿Saben lo que yo tuve que hacer? Ponerle mute a mi teléfono desde hace una semana, porque era mensaje tras mensaje tras mensaje tras mensaje. Y en las noches me ponía a contestar algunos que me mandaban mensajes directos acerca del concurso. Y le decían, no, es que mira, pon atención, aquí es donde tienes que, este, que comentar. Porque nada más, ya los corregías. Copiar y pegar, copiar y pegar, o sea, les contestaba a todos los mismos. Pero sí tuve que poner mi teléfono en silenciado, porque no manches, o sea, estaba de suene y suene y suene y suene, pero bueno. Oye, oye, Ceylini, ¿qué dicen en él? ¿Ya presentaste el resultado de todo este proyecto a tu gente, a tu equipo? ¿Qué dicen? Les he ido mandando como updates en el momento. Ajá, y no, todos súper felices. Pero la idea es, en dos semanas es cuando todo el equipo de liderazgo de Latinoamérica nos reunimos. Así que ahí les voy a enseñar a todos. Ok. Obviamente los resultados. Y no, fue increíble. Y algo que me emociona un montón de esta nueva cuenta de Instagram también, es que, o sea, vamos a poder ver un montón de, o sea, vamos a poder ver a todos los usuarios, o sea, que están usando Milwaukee, usando esas herramientas. O sea, aparte obviamente de los OG, que nos encanta obviamente el contenido y vemos de verdad las herramientas que ustedes usan día a día. Pero también he estado viendo, o sea, otros usuarios, otros usuarios, o sea, que literal le están posteando, tallándonos y empezamos a ver, o sea, herramientas, las herramientas de Milwaukee en diferentes ambientes. Y así obviamente alrededor de toda Latinoamérica. Así que no, invitando a todos los que están escuchando que, o sea, si están ahí posteando sus herramientas Milwaukee, asegúrense de que nos están ahí, nos están taggeando para que podamos ver y posiblemente los repostemos y ustedes van a estar ahí en la página de Milwaukee también. Martín, ¿cómo estuvo tu crecimiento de la audiencia también? Que tú eras el que estaba ahí bromeando con todos. Fíjate que para mí a veces las redes sociales es difícil de entender, pero sí subió en Instagram, posteé ese video en varios, en varios como Facebook, en YouTube, pero en el video primero lo editaba y decía, oigan, esto es lo que está pasando en Instagram. Vayan y chequen los videos de tales canales, pero sí subió la cuenta también, pero sí tuve que ponerle silenciado al teléfono para poder trabajar, porque quieras o no, a veces, hoy estabas escuchando un video donde decían que te tienes que desconectar de la... Esa sensación que te da cuando recibes un mensaje o algo, dopamina creo es la dopamina, y tenía mucha razón porque unos días antes yo ya había hecho eso en el teléfono, porque era de sonaba y a veces intentaba pues no hacerle caso y seguir trabajando, pero a veces sí me ganaba y era de ok, voy a ir a checar quién está mensajeando, porque a veces son los chats donde estamos platicando de esto, lo que está pasando, esto se tiene que hacer o incluso chat con la empresa que me subcontrata. Entonces, hacer eso sí, a veces sí tenía mensajes, digo, llamadas perdidas, pero bueno, era de porque sí tuve que silenciar el teléfono, pero bueno, fue una... Estoy leyendo un libro que se llama La disciplina marcará tu destino de Ryan Holiday, y él habla, en una parte del libro habla sobre el desconectarse del mundo de redes sociales, y él practica mucho en las mañanas, no utilizar su celular las primeras dos horas del día, ni su celular, ni su computadora, lo que hace es ejercicio, desayuna, hace toda su... riega sus plantas o lo que sea, y de ahí va a lo que tiene que hacer. Y yo creo que... No, es súper interesante. Sí, y no... Bueno, yo a mí me pasaba antes, después de estar leyendo este libro llevo un par de semanas como que evitando el celular a la primera hora de la mañana, para no sumergirte tanto en qué estará pasando alrededor del mundo, ¿no? Cuando tienes tantas cosas enfrente de ti, y luego por eso te olvidas, ¿no? Qué bueno, redes sociales para nosotros también es parte del trabajo, pero así como tú dices, muchos, estoy seguro que ustedes también despertamos, y lo primero es ver el teléfono que está pasando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Milwaukee y Latinoamérica? ¿Llegaron a los 15 mil o no? No, yo creo que ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Y entonces, cuando Milwaukee llegue a los 50 mil suscriptores, ¿dices que va a ser la sierra de inmersión? Sí. Para Latinoamérica. Muchachos, ya escucharon. Lo hacemos cuando lleguemos a 15 mil para llegar a 50 mil. Uf, eso estaría excelente. Oye, sí, déjame este minuto. Apúntalo, apúntalo. A toda la gente de Latinoamérica, ya va a estar esperando como que, órale, sí, démosle. Mucha gente de verdad, genuinamente agradecida con el sorteo, y mucha gente mandaba igual mensajes, me imagino que también a ti, Martín, donde te explicaban cosas de por qué ellos tendrían que ser seleccionados para ganárselo. Y acabo de empezar, acabo de empezar, este, mira, mira mi taller, y a mí me gusta mucho la carpintería, y para nosotros sería un honor, y cosas así de que digo, wow, qué, qué, qué alcance tiene esto, ¿no? Entonces, este, pues no, agradecido con Milwaukee, agradecido con lo que está pasando alrededor, y darse cuenta y valorar nosotros que estamos en un país donde estamos, que tenemos acceso a la gran mayoría de herramientas, y entender que en Latinoamérica no tienen el mismo privilegio, y este, pues entender eso, ¿no? Hay momentos en que nosotros nos sentimos como que muy seguros por lo que tenemos, que a veces no valoramos tanto como las personas que realmente necesitan todas las herramientas, o algunas de las muchas herramientas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, este, pues sí, como que esos comentarios te hacen como que poner los pies en la tierra y decir, wow, o sea, hay gente que realmente. Da gracias. Sí, sí, da gracias, sí. Por ejemplo, ahorita hizo ese comentario, del 100% de herramientas de Milwaukee, ¿qué porcentaje llega a Latinoamérica? Porque me imagino, me imagino que hay algunas herramientas que están dirigidas a la forma en que se trabaja en Estados Unidos o en Canadá, y que no funcionarían en Latinoamérica. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Un 80% sí llega a Latinoamérica? Yo diría 80, 90. También en Latinoamérica tenemos un equipo de producto que ellos van, obviamente se toman los productos que se han lanzado, o que se van a lanzar básicamente, y empezamos a buscar como mercados en la TAM. Entonces, sí, o sea, hay como un proceso, obviamente, sí, sí, vale la pena, si se lanza, si no o no, y también dependiendo mucho, o sea, que podamos satisfacer, obviamente, la necesidad, sí, sí, sí. Entonces, pero sí, la mayoría están disponibles en Latinoamérica. A lo mejor hay como un mes, dos meses después, porque obviamente temas logísticos y así, pero sí, normalmente están disponibles. Y algo que me emocionó, vuelvo otra vez, obviamente, a la comunicación, a la cuenta de Instagram, es que ahí vamos a estar posteando más para que nos aseguremos de que todos están como sabedores de los productos. Teniendo la información, teniendo la última información de lo que está pasando en el mercado de Latinoamérica. Sí, o sea, cuándo va a estar disponible, o sea, accesorios, porque hay un montón de, obviamente, Milwaukee Tool, nuestro core son las herramientas inalámbricas, pero también tenemos un sinfín de accesorios. Tenemos un sinfín de herramientas manuales también que a veces se tiende como solo pensar, obviamente, en las herramientas inalámbricas, pero hay un sinfín de también herramientas, o sea, accesorios para, no sé, para taladros, impactos, rotomartillos, sierras, y también, sí, como Hensu, o sea, no solo para el plomero, también para el electricista, para el carpintero. Entonces, sí, es muchísimo más que solo, pues, herramientas inalámbricas, y eso es lo cool. Así que, espero, obviamente, ahora mejorando la comunicación por medio de esta nueva cuenta, pues, todos estén más como sabedores de en qué andan Milwaukee. Buen punto. ¿Podemos regresar? Tienes tu equipo, ¿no?, que maneja la página de Instagram, o tú, porque tú, tú no la manejas, ¿no? Tienes otro equipo. Céline es la jefa. Estoy involucrada en los procesos, obviamente, en lo que, qué herramientas se van, qué tipo de herramientas van a ser las que vamos a impulsar, no solo en Instagram, sino que en otras, en otras comunidades que tenemos en Facebook. Tenemos también, de hecho, nuestro club solo industrial, que ahí, todos los jueves, nosotros mandamos correos, de hecho, mandamos correos a esa base de datos que tenemos, y mandamos, ya sea correos, un correo de packout, un correo de herramientas manuales, correo de nuevos productos. Y así es que a los que no están suscritos a eso, es el Club de Estorio Industrial en la página de Milwaukee Tool. Si se van hasta abajo, ahí se pueden, ahí se pueden. ¿Y eso es en Facebook? Con el correo electrónico nomás, ¿no?, en la página. Con el correo electrónico, sí. De hecho, bueno, lo podemos postear un día en las historias para que ahí se puedan suscribir. Sí, y básicamente, siendo parte de este Club de Estorio Industrial, ustedes reciben noticias como nuevos productos, y también no solo nuevos productos, sino que qué otros productos Milwaukee puedes usar con cierto producto que está ahí. O sea, qué accesorio va bien con tal herramienta, o qué herramienta es la que tenés que usar específicamente para tal accesorio, ¿verdad? Y así, entonces, sí, eso. Sí, gente, información es poder. Algo que, pues, muchas personas desconocen, en las instalaciones principales de Milwaukee hay unas pantallas, y entonces están ligadas a redes sociales. Por ejemplo, si alguien sube una foto con tal hashtag relacionado a Milwaukee, ahí también llegan a aparecer. Entonces, es así como que saben qué es lo que está pasando, igual y no está una persona ahí parada todo el día viendo eso, pero esporádicamente están pasando las... Esporádicamente están pasando las... Sí. Entonces, ahí, ¿con qué hashtag serían? ¿Con los de solo industrial? Creo que ese es... No, ese es con... Eso vamos a hacerlo en la oficina de México también, pero en la oficina del corporativo es con Milwaukee Tool, hashtag Milwaukee Tool, o hashtag nothing but heavy duty. Nothing but heavy duty. Sí, que es la traducción de solo industrial. Seilin, una pregunta que me hacen, no constantemente, pero que sí me llegan a mandar, es de, ¿qué es lo que Milwaukee toma en cuenta para poder colaborar con un canal o una página de Instagram? Y a veces, pues, yo no sé contestar eso porque, pues, no sé cuáles son los pasos o los requisitos. ¿Qué es lo que ustedes toman en cuenta? No ser como... No, mentira. Eso sí. No, mentira. No, no, no. Básicamente es algo que no... Obviamente nos fijamos un montón en el que el contenido sea súper, o sea, genuino, ¿me entiendes? O sea, que no... Que en realidad, o sea, tú seas un usuario de nuestras herramientas y no, o sea, si te fijas y a los eventos... Espérate, espérate, estoy tomando lista, espérame. Dale. Conocer a... No, mentira. Si se fijan, bueno, si se han fijado, David y Martín, o sea, a nuestros eventos, o sea, en realidad son personas que usan las herramientas, o sea, que literal a veces, muchas veces, tienen que, así como ustedes, tienen que pedir permiso en su trabajo día a día, o sea, para venir porque son usuarios de verdad. Porque algo que nos queremos asegurar, y así como ustedes lo ven en las fotografías que venden productos, es que sean usuarios reales. Entonces, no vienen ustedes y ven como a modelos, así como con la herramienta, ¿verdad? Y así... O sea, la gente... Ya les dijo, caballeros, por si acaso no saben. Disculpe. A mí se me ven guapos, caballeros. Bien bonitas. Gracias, Tony, gracias. Gracias. Jamás estaremos en la portada de Milwaukee. Gracias. Voy a editar esto. Claro que sí. ¿Por qué? Eso estuvo bueno, estuvo bueno. Lo mejor del podcast al final. Conce que a mí, a mí no me lo piqué. Para todas las personas que llegaron al final del podcast, no se... se iban a perder lo más interesante de... Ahí les fue la indirecta. ¡Gancho al hígado! ¡Gancho al hígado! ¡Gancho al hígado! Nadie, los que vienen, son buenos, no, mentiras. Nadie lo... Entendían mi punto. Y así son usuarios. Claro, que nosotros jamás estaremos en la portada. Ya entendimos. No, claro que sí. Me gusta, voy a mencionarte algo que... Martín se enojó. Nosotros, cuando estamos, o en lo personal, pues por lo menos, porque yo no soy de... de... social media, ¿no? Yo a nivel personal lo he mencionado antes. Pero lo que sí me gusta es que cuando tú etiqueteas a una compañía o etiqueteas a alguien más, simple y sencillamente esa interacción, ¿no? Ese... ese... ese poder saber de que tu mensaje llegó y fue recibido, e inclusive un corazoncito, ¿no? Una estrellita. Algo de eso es que, ah, bueno, entonces por lo menos se están tomando... Hay alguien del otro lado. Y así, ah, entonces es bonito, algo mínimo, algo muy pequeño, ¿no? Es bonito. Entonces, se aprecia, ¿no? Este, que la página también, por ejemplo, esta página de... 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 de Milwaukee Latam, que tenga eso, ¿no? Porque... entonces nos da a nosotros saber que sí, y así como trabajamos, y así como también ponemos nuestro dinero en esas herramientas, qué bonito por lo menos recibir un corazoncito, ¿no? Porque sí hay alguien que... que te ve, que te reconoce, y entonces esa interacción es lo bonito también de Instagram, o sea, en... en... sí como... Sí, totalmente. Como en las redes sociales. No, y te digo que nosotros también hemos visto un... un montón de... Bueno, no... un montón, pero muchos... no creadores de contenido per se, pero sí usuarios que llevan, o sea, hace... llevan años poniendo su trabajo, usando obviamente no solo Milwaukee Tools, sino también... sino también otras marcas, y así que al final es algo que nosotros también buscamos, o sea, que sea genuino, y así, no... no alguien que... que solamente... pues nos gusta ver como ese... ese... ese head to head real, o sea, esas competencias entre... entre taladros y así, que se vea reales, ¿verdad? Y así para... para obviamente para que la gente sí vea que... ¿verdad? ¿Quién gana? ¿Verdad? Entonces, no, y volviendo a la pregunta, sí, obviamente también un usuario o un creador de contenido que no... que no... que no esté como en, no sé, conversaciones muy controversiales, y así porque obviamente también tratamos de mantenerlos... mantenernos, pues, alejados de eso. Entonces, bueno, eso, ser súper orgánicos también... obviamente sí vemos al número de seguidores, pero en realidad al final vemos el... o sea, el tipo de contenido, ¿verdad? Y así... e igual... ahorita creo que como consejo, lo mejor que... que alguien que quiera empezar como una alianza puede hacer es empezar a taggearnos, obviamente, con su trabajo, con el contenido que ustedes están poniendo, muéstrenos, o sea, qué usan, qué herramienta usan día con día con Milwaukee, qué sugerencias, qué técnicas, sí, o sea, qué también... o sea, qué no les gusta. Y qué no les gusta también es importante, al final eso es lo que hace a la empresa mejor, ¿verdad? Ese feedback que recibimos constantemente de usuarios y también, o sea, cómo lo ponemos en práctica para al final proveer una solución buena. Una última pregunta. ¿A los cuántos años de participar o colaborar con la marca le mandan la camioneta F-150? Como a los... a ver... híjole... yo yo creo que como a los 89. Quizás... ya... ya fueron dos, no modelos y la F-150 ni en sueños. Oye, una vez hice una... fui al Home Depot y estaba la camioneta de mi walkie estacionada y le tomé una foto y dije... y la puse en redes sociales diciendo no me lo puedo creer, miren lo que me acaba de mandar la marca. Me mandó Milwaukee. Y sí, muchos sí se la creyeron. Martín Cho, yo me metí en problemas. Están checando las nuevas políticas, Martín, y creo que te va a bajar puntos. Esas bromas. Oye, qué buena plática, Céline. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradecemos que pudiste... Y esperamos verte pronto, Céline. No sabemos cuándo, pero esperamos verte pronto. Ya casi, ya casi. Aguántenme. No sé si vieron ahí, o sea, ¿a dónde está? Acá, perdón. Chécate nada más. Empezó con luz y ahora ya pasó de noche. Así que... Sí, aquí. O nos vemos pronto, Céline. Gracias por el tiempo. Un gusto, Tony. Pero, Tony, ¿dónde sos? No te pregunté. Placer. Yo, a ver, atínalé. No. Mi estéril. Neta. Quieres arriesgarte. Quieres arriesgarte. Mi mamá es de Santana, de la Mantepec. Y mi papá es de Nicaragua. De Nicaragua, ok. Y mi esposa es de El Salvador. Digo, mi esposa es de México. ¡Ah, caray! Se va a meter en problemas ahí. Y por ende, entonces, siempre me sueno más mexicano, ¿no? Siempre dicen que lo malo se pega. Entonces, me sueno más mexicano. Pero mi mamá es de El Salvador. No, a mí me encanta. De hecho, la otra semana estoy ahí. En México. ¡Guau! Creo que Céline viaja más a México que Martín y yo, que somos mexicanos. Sí, a mí ya me hace falta, mano. Sí. Mira, si quieres, nosotros podemos acompañarte. Cargamos maletas. Sí, yo soy fotógrafo. Yo manejo. Martín, acuérdate de lo que hablamos. Eso quita puntos, por favor. Eso no. Pórtate bien, pórtate bien. No, Alan, no. Pero Céline, estamos para servir, ¿eh? Placer. Espero nos podamos seguir manteniendo contacto. Fue una excelente plática y seguro van a salir a relucir bastantes preguntas de aquí para adelante. Entonces, ahí queda pendiente el segundo episodio. Muchas gracias, Céline. Sí, sí, al segundo ya traigo a alguien más para que les conteste más preguntas de las difíciles. Vaya, pues. Sí, sí, estaría genial. Estaría genial. O podemos hacer un podcast quizás la próxima vez que nos encuentremos. ¿Una en vivo? Sí. ¿Una en vivo desde las instalaciones de Milwaukee? Sí, pero esta vez lo planeamos bien para que no me digan del hotel que estaban grabando podcast. No, ¿qué crees? Que teníamos planeado hacerlo en el lobby y fue difícil que incluso los del hotel dijeron... Bueno, no nos dijeron, pero nosotros decidimos irnos al cuarto. La música del lobby estaba muy alta y... Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, no sé quién fue, si fue Yair o fue alguien que sugerió que les dijéramos que le bajaran poco a la música. Y cuando fuimos e hicimos ese comentario, dijeron, no, ¿cómo creen que le vamos a bajar a la música del lobby? ¿Quiénes son ustedes? Nos vamos al cuarto. Nos fuimos al cuarto, sí. O sea, teníamos como... Después de haber cantado en las calles de Milwaukee, pues, las dos de la mañana. Sí. Hazme el favor. Seguro que no eran como la voz, su voz que estaban reproduciendo ahí en el lobby. Sus canciones. No, pero no, bueno, sí, esta vez que vengan ahí, ahí armamos algo y ya con un lugar así propio. Ah, dale. Sí, sí. Eso estaría muy bueno. Genial, imagínate hacer un en vivo en Instagram con Milwaukee Latinoamérica en las instalaciones, ahí junto con el equipo de Milwaukee. Estaría genial. Claro. No, buenísimo. Bueno, así quedamos. Buenísimo. Gracias, Céline. Saludos. Denlo por hecho. Un placer. Un gusto a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este minuto. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye.